¡Suéltala Masté! ¡Suéltala Masté! ¡Suéltala Masté! Sabes que te adoro, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y por ti me muero ¡Suéltala Masté! ¡Ahora! ¡Puritito sabor, venga! ¡Vamos, dice! ¡Opa! ¡Suéltala Masté! ¡Suéltala Masté! ¡Venga! Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Sabes que te adoro Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero